Hombres y mujeres pueden elevar su poder de atracción, hombres y mujeres pueden conquistar ese amor deseado, gracias a la marre de Don Nico y Mabel. Adelántate al mes del amor y beneficiate con la gran promoción de enero, solo 300 soles. Busca efectividad y haz realidad ese amor que tanto anhelas, solo en Prolongación Payardelli, 433 tercer piso, urbanización al retablo en comas, a espalda de Sedapal. Teléfono 727-4082, celulares 999-502854 o 993-101713.